Este miércoles se realizó el funeral del productor Santiago Galindo en una funeraria de avenida Félix Cuevas, al sur de la Ciudad de México. Rubén Galindo, tío de Santiago y padre de Rubén Galindo, expresó el dolor que ha causado a la familia el fallecimiento de su sobrino, aunque aún no tiene claras las circunstancias en las que se produjo. Una cosa horrible. ¿Cómo recibe la noticia? Pues es muy doloroso para toda la familia porque, perdón, pero somos una familia muy unida. Y mi hermano, pues lo quiero con todo el alma, él y a sus hijos, sufrimos mucho. Lo siento como un hijo para mí, igual que los otros dos hermanos que tiene, ya sufrimos otra pérdida también, igual mi hermano, igual. Esta es la segunda vez que pierde un hijo y pues es muy, muy doloroso. Mi hijo Rubén, pues sí está muy lastimado también, nos va a acompañar, no sé si ya llegó, pero pues igual, pues era su compañero, trabajaron juntos. ¿Sabes si él padecía o venía cruzando momentos difíciles, ya sea de depresión, de financiera? Bueno, hemos platicado acerca de qué es lo que pasó, porque tenían varios programas, se dividieron. Mi hijo Rubén le tocó hacer una serie de programas y Santiago, que estaban en el mismo grupo, se dividieron. Y a Santiago le tocó hacer un programa de… estaban haciendo un programa de narcos, una cosa así. Sí, una teleserie. Una teleserie de narcos. Y yo siento que era un programa muy fuerte, que necesitaba mucha atención, mucha creatividad. Y pues de repente uno se siente que no está preparado para este tipo de cosas, una responsabilidad tremenda. Y pues me imagino que eso le pegó mucho a Santiago. Nosotros pues habíamos hecho cosas de narcos, pero ya cuando es una serie, una con actualidad, con el momento que estamos viviendo tan peligroso meterse a hacer una cosa de narcos, pues no sabes si te vas a fondo o tocas suavecito. Y eso le pega mucho a los productores. Sabemos que se canceló, que se canceló tanto su exclusividad como la serie. ¿Habrá sido esto que haya influido? Pues mire, yo pienso que es parte de lo que le pega a una persona. Cuando una persona está trabajando en una empresa como Televisa, de repente le cancelan la exclusividad, le cancelan un programa, pues sí se viene abajo. No sé decir exactamente qué fue lo que pasó. Sí, es una iglesia que está ahí en Pedregal de San Ángel, le van a cancelar los restos de Santiago. Junto con su hermano Jesús, que también está en la misma iglesia. Ahí van a descansar. El conductor Jordi Rosado se mostró consternado por la pérdida de su amigo. Igual que todo mundo, estoy muy sorprendido y muy triste con esta situación. Y bueno, pues simplemente venir a poder acompañar un poquito a la familia y estar un rato con ellos. El productor Eduardo Suárez, amigo de los Galindo, también acudió al funeral a expresar su solidaridad. Es un día terrible para todos. Es un día que no quieres que nunca llegue, sobre todo con una persona tan profesional y tan querida como lo era el señor Galindo. La familia Galindo Cataño y la familia Galindo Pérez agradecemos profundamente todas las muestras de afecto que hemos recibido a raíz del fallecimiento de Santiago. Es conmovedor ver la huella que deja en tanta gente, su carácter, entrega y amor por su trabajo. Tocaron la vida de muchas personas a través de proyectos que con creatividad y alegría mostraron talentos a veces no conocidos por los mismos participantes. Lo llevaremos siempre con nosotros y su legado será inspiración para otros creadores.